A partir de la semana que viene van a empezar a funcionar, se van a acercar, se van a integrar al equipo una psicóloga y un asistente social. O sea que con eso van a integrar el equipo de salud mental junto con la doctora Sternari. Así que la idea es bueno trabajar también con la municipalidad para ir un poco en terreno. Hay muchos casos sociales acá en la localidad. Así que la idea es tratar de acercarnos a ellos y que ellos trabajen en conjunto. ¿Es decir que atenderían aquí en el hospital o irían a terreno como usted dice? Atenderían en el hospital, pero la idea es hacer terreno. Justamente lo que estuvimos hablando con ellos, la idea es trabajar por ahí con el municipio y tratar de trabajar con el asistente social que está allá. Y tratar de trabajar en terreno. Bueno, acá no contábamos con una psicóloga, así que ahora eso no... ¿Qué viene a suplir, doctor, estas dos profesionales que se incorporan? ¿Hasta el momento cómo se trabaja? Y hasta el momento trabajamos... La doctora Sternari manejaba todas las patologías psiquiátricas. Pero hay patologías que son psiquiátricas que por ahí no requieren de un tratamiento médico establecido por un psiquiatra. Y a veces requieren de un tratamiento psicológico. Hay muchos casos sociales que estamos teniendo y la verdad que la idea es que la psicóloga aborde esos pacientes. Generalmente la psicóloga que viene se encarga más de lo que es adolescentes y jóvenes, que es por ahí un tema complicado. Vamos a trabajar, justamente estuvimos hablando con ella y lo que queremos es habilitar un consentimiento informado, que firme el padre para que la atención sea más, desde el punto de vista legal, más bien organizado. ¿Quién desee realizar consultas o ser atendidos por estos profesionales, cómo debe hacer? Y se va a tener que acercar. Esto todavía es verde, no por decirlo verde, porque ya la semana que viene empezarían. Pero sí, oficialmente quiero que empiece el lunes y ahí hablaríamos ya para fijar los turnos. Porque ellos lo que van a hacer es, van a acercarse a ver dónde van a hacer sus atenciones. Por el momento la psicóloga, hasta que capte el caudal de pacientes, va a trabajar con la psiquiatra. O sea, que van a trabajar como un grupo interdisciplinario. Esa es la idea. Eso es lo que quisimos desde un primer momento, que se organicen los servicios y que todos trabajen en común, bien en conjunto. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Así como estamos trabajando con el área de Peso Italia, donde se rescatan a los pacientes con riesgo cardiovascular. El paciente que ingresa ya se trata de organizar un turno que tiene un problema de colesterol elevado o que tiene un problema de obesidad. Ya que ahí lo gestionamos el turno con la nutricionista, ya le hacemos un electro, ya le solicitamos el laboratorio. Entonces, de esa manera no se nos escapa al paciente y lo tenemos controlado al paciente. ¿Trabajarían todos los días estas profesionales? No, creería que trabajarían dos o tres veces en la semana, si no me equivoco. Pero la idea, como decía, es ir primero hasta que capte el caudal. Yo creo que vendrían lunes, miércoles y viernes. No hablé bien con ellas todavía. Solamente estuvimos comentando nomás de que se van a acercar y ya integrarían el equipo. Doctor, cuando habla de casos sociales, ¿cuáles son los más recurrentes a su juicio, a su entender, de consultas que ha realizado que deben ser atendidos por una psicóloga? Y hay muchos casos. Hay casos de abuso, casos de violencia de género, violencia en menores. La verdad que hay un problema bastante serio con lo que es el tema de abuso. No es fácil asimilar eso. La verdad que son temas complicados que un médico común no lo puede abordar a eso. Hay que tener un tacto para eso. Así que bueno, esto la verdad que nos viene de primera, porque ya más o menos con esto cerraríamos el grupo interdisciplinario de salud mental.